Ya estamos en primavera, se viene el verano, necesitamos muchas veces cambio de look. ¿Y dónde podemos hacerlo? ¿Dónde mejor que en el Centro de Estética y Belleza Estibus? Que lo estamos viendo ahora en pantalla, porque amarnos comienza por nosotras. Regaloneate y encuentra ese look que siempre quisiste en el Centro de Peluquería y Estética Estibus. Visita Estibus en Aguas Claras 1593, local número 20, en la Comuna de La Reina, esto en Santiago. Y sigue sus redes sociales también de Instagram y Facebook, EstibusLTDA, que son las que estamos viendo en este momento. En este momento las estamos viendo para que puedan hacerse el servicio que ustedes quieran, porque es importante regalonearse. También hay, y no lo dejen pasar, porque estos pequeños detalles pueden hacer que tengamos un tremendo fin de semana, que es lo que esperamos nosotras todo el día. Vaya a arreglarse hoy día y así espero el fin de semana con todas las ganas, no para otros, sino que para usted misma. Vaya a arreglarse hoy día y así espero el fin de semana.